Por acá cerquita, iba a buscar a un dibujante que se llamaba Alberto Brescia, dibujante extraordinario, y cuando estaba por doblar en Florida, recién llegaba a Buenos Aires, vi que había un cartel que decía Disco Sodeo en Capitol, y por curioso fui a ver que era una grabadora y terminé grabando un disco. Le dijo la que estaba la señora en la mesa de entrada, que, ¿a qué viene señor? Vengo a grabar un non-play. ¿Lo invitó alguien? No, vengo solo. Señores, yo estoy trabajando, no me moleste. Y empezó una discusión con un señor que dijo, no moleste a la señorita nueva que está trabajando. Ah, le digo, vos sos malo. Y pues sí, ella no me conoce, vos no me dejás entrar, ¿cuándo voy a grabar? Entraba justo el director artístico, con dos hombres de la radio que eran muy queridos, el chino Medina y Fernández Volpe. Y para parar el día me hicieron entrar y bueno, ese día grababa Luis Aguilé y llamó por teléfono que no se sentía bien y quedó la sala vacía y ellos me siguieron la broma y entré, canté esta canción y grabé un disco. Me llevaron a vivir al Clarice, yo venía de embolsar papa en Valcarce y al mes era el número uno en veinte y llamé a mi madre y me dice, ¿qué es eso che que me dicen que están hablando de vos en la radio? Muy enojada. Le digo, ¿qué hora si artista? Bueno, dejate de joder, cuando no hayas tomado nada, llamame. Y era artista. Recién como tres años después conocí al maestro Brescia y cuando le contaba esto se reía tanto. Son tan bellos los accidentes de la vida. Entrás a una cafetería y ahí está tu mujer. Y vos sabés que es tu mujer y ella sabe que vos sos su hombre. Así es de excitante la vida. Cuando en el fondo, Tórtor tenía razón, él decía, canta o cuenta tu aldea y serás universal. Yo creo que en el fondo me la pasé contando las historias de mi pueblo por los cinco continentes. Por eso Borges decía, usted ha caminado tanto, señor Labral, que gracias a usted ya Pekín, Chicago y Guadalajara son barrios de Buenos Aires. Porque cuando le preguntaron a mi madre hasta dónde llega su casa, cómo era su casa, decía, mi casa alcanza hasta donde esté mi hijo. Ahora está en Moscú. O sea, somos muy cajetillas. La casa es muy grande. Somos terratenientes. Cuando Dios bajaba a mi pueblo, se arreglaban las planchas que no funcionaban. Las cosas perdidas volvían a su lugar. Los noticieros solo pasaban buenas noticias. Los impotentes y las frígidas hacían el amor frenéticamente toda la noche. Y a la mañana todos se veían hermosos en el espejo, lo que confirmaba que el señor había pasado la noche en el pueblo, aunque nadie se diera cuenta. En una de sus visitas el señor le preguntó al cura qué quería y este le dijo que acabes con el maldito pastor protestante. Cuando el señor le preguntó al pastor protestante qué quería, este le dijo que acabes con el maldito cura. Cuando el señor le preguntó al rabino del pueblo qué quería, este le dijo Señor, para mí sería suficiente con que cumplieras el deseo de estos dos caballeros. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.